Breves del espectáculo Ángel Aguilar emociona a sus fans con esto que ha hecho. Hola, les comento que la joven cantante Ángel Aguilar pertenece a la dinastía Aguilar gracias a su reconocido padre, cantante y compositor Pepe Aguilar, así como por los cantantes y actores mexicanos Antonio Aguilar y Flor Silvestre quien falleciera hace unos días y fueron sus abuelos. Por su parte, Ángel Aguilar demuestra que su talento por el canto y la interpretación es uno de los aspectos que más sentido le dan a su vida. Desde pequeña, Ángela acompañaba a su padre por toda América Latina en cada una de sus presentaciones musicales, lo cual sembró en ella ese interés por seguir el mismo camino. Cuando tenía tan solo 4 años de edad, su padre le regaló un iPod con un amplio repertorio de canciones, desde Beyoncé y Jay-Z hasta Lola Beltrán, para que así Ángela pudiera percibir varios géneros y estilos musicales desde muy pequeña. El mariachi siempre ha acompañado a Ángel Aguilar y obviamente estuvo presente en su primer EP titulado Nueva Tradición, publicado en el 2012 y en el que trabajó al lado de su hermano Leonardo Aguilar. Navidad con Ángel Aguilar fue su primer disco en solitario y donde su padre Pepe Aguilar se encargó de la dirección de estilos musicales de las canciones y de los videoclips. Ángel Aguilar grabó a los 6 años de edad su primera canción en estudio, experiencia que describe como rara y difícil y que la llevó a que durante la entrevista se le asomaran algunas lágrimas. Este trabajo incluía versiones muy originales de clásicos como Jingle Bell Rock, Noche de Paz y Los Peces en el Río. La joven cantante dijo, Tres años después, Ángela participó en el festival 100 Mujeres de la BBC, convirtiéndose en la artista más joven en participar, un evento en donde expresó que la industria musical estaba dominada por hombres y deseaba que eso cambiara. Ya en el 2018 se unió a la gira Jaripeo Sin Fronteras, donde su familia participaba, un espectáculo que combinó la tecnología moderna con el jaripeo actual. De esta manera rescató una tradición perdida y con el que pisó los escenarios más importantes de México y Estados Unidos. Ese mismo año 2018, Ángel Aguilar lanzó Primero Soy Mexicana, un álbum que incluye 11 populares temas rancheros y que tiene un título inspirado en la primera película de su abuela Flor Silvestre. Gracias a su gran talento, Ángel Aguilar fue nominada al Grammy Latino en las categorías Mejor Álbum Ranchera Mariachi y Mejor Artista Nuevo, una ceremonia donde su interpretación la hizo merecedora de los aplausos del público, así como elogios de diversos artistas, incluido el cantante Vicente Fernández. Los éxitos siguieron llegando hasta que Ángel Aguilar obtuvo la nominación al Grammy Americano en la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana. La primera vez que grabó un tema en inglés fue con el permiso de la compositora Lady Gaga, el tema llamado Shallow, lanzado exclusivamente en la página de YouTube de la Academia de Grabación. A principios del 2020, la hija de Pepe Aguilar publicó su nuevo disco, Baila a esta cumbia, como un homenaje a Selena Quintanilla, un artista que considera abrió las puertas a muchas niñas, incluyéndola a ella. Ángela lo dijo así, Es una forma de expresar mi agradecimiento para una señora que me abrió las puertas, para yo también poder cantar este género, bailar estas cumbias y cantar las rancheras, compartió la joven cantante. Recientemente, Ángel Aguilar participó en Mexicano Hasta los Huesos, gran espectáculo con un repertorio único, con la finalidad de conmemorar la celebración del Día de Muertos, basada en una producción especial transmitida por una plataforma de streaming. Ángel Aguilar es muy pequeña en edad, pero su biografía ya es muy grande. Y bien, ¿cuál es tu opinión de esta joven artista? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.